Las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de tres hombres de 65, 67 y 73 años de edad que no lograron ganarle la batalla al COVID-19. 40 personas más lograron recuperarse. De igual forma, notificaron que al corte de este sábado 27 de noviembre se registraron 121 casos nuevos de COVID-19 en 66 mujeres y 55 hombres. Así las cosas en total, hay 918 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. 38 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos, 28 están hospitalizados, 852 se recuperan en sus casas y 866 son las muertes registradas en la ciudad. Las autoridades encienden las alarmas, pues ya casi se reportan en la ciudad los mil casos por esta enfermedad. Temen que haya nuevamente una emergencia hospitalaria, por eso hacen el llamado al autocuidado y la vacunación.